¡Hola amigos! Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy fácil, pero que a veces nos confunde en ocasiones. Y es que vamos a hablar del futuro. Pero no el futuro con be going to o con will, sino el futuro con el presente continuo. Sí, en ocasiones también podemos hablar de planes a futuro usando el presente continuo. Lo primero es recordar cuál es el presente continuo. Por ejemplo, I am making this video. Por ejemplo, o I am eating pizza. O she is having coffee. Eso es el presente continuo, que siempre tenemos el verbo to be y tenemos el siguiente verbo con ing, algo que estamos haciendo. Lo que en español decimos las terminaciones ando, endo. Estoy comiendo, estoy bailando, está mirando, etc. Esta estructura gramatical también la podemos usar en el futuro. Y la usamos con planes que ya están establecidos. Planes que ya están fijos. El problema radica en que muchas personas se confunden con el going to. Porque alguna vez también te expliqué que el going to también se usa para planes fijos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Los planes a futuro que se usan con be going to, como por ejemplo, I am going to travel to Europe, son más bien intenciones. Intenciones de cosas que van a pasar. Mientras que cuando usamos el presente continuo a manera de futuro, es porque estos planes ya están fijos. ¿Notas la diferencia? I am going to Europe. Esto es un plan que tengo. Tal vez no es ya, pero es un plan que voy a hacer. I am traveling to Europe tomorrow. Es un plan a futuro donde yo ya tengo los tiquetes, las maletas y todo para irme. Déjame y te doy más ejemplos. I am having lunch with my wife tomorrow. I am having lunch with my wife tomorrow. Este plan quiere decir que ya está listo. Es decir, yo ya hablé con mi esposa y le dije mañana dónde nos encontramos o a qué restaurante vamos a ir. We are having a party this weekend. We are having a party this weekend. Quiere decir que ya tengo todo listo. Las invitaciones, la gente, la comida, los tragos. Ya todo está listo para la fiesta. Supongo que para muchos sigue siendo un poco confuso. Voy a darles un ejemplo más para que lo entiendan. Alguien puede decir, I am going to get married. Pero si esa persona no te dice la fecha, quiere decir que esto es solamente una intención. Una intención de que alguna vez en un futuro lejano o cercano me voy a casar. I am going to get married. Pero si yo me voy a casar mañana, Debería decir, I am getting married tomorrow. I am getting married tomorrow. Ahora, si alguien dice, I am going to get married tomorrow. No está incorrecto. Me están diciendo ya la fecha. Pero en este caso quedaría un poco mejor si digo, I am getting married tomorrow. Entonces, para resumir, vamos a suponer que tú quieres comprar una casa. Es tu sueño comprar una casa. Y sabes que lo vas a hacer porque ya estás ahorrando. Tú perfectamente puedes decir, I am going to buy a house. Yeah, I am going to buy a house. Pero si ya tienes el contrato, ya viste la casa, ya pagaste la cuota inicial y la tienes enfrente, perfectamente puedes decir, hey, I am buying this house. Vamos a hacer algunos ejercicios en donde ustedes me van a ayudar y ahí vamos a ver qué tanto aprendimos de usar el presente continuo a futuro. I Dinner with some friends on Friday. Muy bien. El viernes está un poco cerca, por eso debemos usar I am having dinner with some friends on Friday. O la pronunciación con la contracción. I am having dinner with some friends on Friday. We A photographic course tomorrow. Claro, el curso ya es mañana. Por eso queda mucho mejor si decimos, We are starting a photographic course tomorrow. Como puedes ver es muy fácil. No te confundas. Si tienes alguna duda, recuerda que también puedes usar el going to. Pero el going to es más para una intención, mientras que el presente continuo es para algo que ya está listo. ¿Ok? ¿Y ustedes qué van a hacer en un futuro? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse a mi canal. I'll see you later, my friends. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!